A celebración de los 95 años de Barranca Bermeja, invitamos al Secretario de Educación. En cabeza de su despacho está toda esta organización del desfile. Buenos días, Secretario, bienvenido. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a la mesa de trabajo. Y sí, venir a ratificar la invitación que viene haciendo nuestra gestora social, el señor alcalde, para las actividades de los 95 años de vida de nuestro gran municipio. Un plan logístico que tiene muchos detalles, que tiene bastante trabajo para poder organizar. Sí, tiene bastante trabajito, pero ahí está la Secretaría de Educación que siempre está trabajando, la oficina de la gestora social también, estamos trabajando en llave, ahí como se dice, para que esta actividad, sobre todo lo que tiene que ver en la parte que nos corresponde directamente, que es el desfile, pues salga lo mejor posible. Sí, es una actividad tradicional, los muchachos se preparan con mucho tiempo, anticipación, además porque es un espectáculo bellísimo, no es solamente la banda marcial o la banda del colegio, sino que ahora fusionan diferentes géneros e incluso se ha convertido para ellos como en una competencia interna, a ver cuál de los shows es el más chévere. Sí, precisamente ese es uno de los principales problemas que tenemos, ustedes recordarán que empezamos un desfile a las 4 de la tarde y nos dan las 12, 1 de la mañana todavía, las bandas todavía desfilando, ¿cierto? El año pasado terminamos cerquita de las 12 y media, pasó la última. Dígamelo a mí, sí señor. Entonces, este año, pro de que los niños también tengan, que lo disfruten, pero que tampoco salgan tan estresados ni tan cansados, hemos tratado con la gestora social de colocar tiempos. Ah, qué bueno. Y estos tiempos, arrancando a las 4 de la tarde, por lo general siempre decimos, arrancamos a las 4 y son las 4 y media, 5 y no hemos podido arrancar. Este año vamos a arrancar a las 4 en punto, por bloques. Nosotros les pasamos por ahí unas imágenes donde veríamos cómo se hizo la organización de los bloques por cada institución educativa, por instituciones educativas. En este momento tenemos 43 instituciones educativas inscritas y tenemos alrededor de unos 10 grupos culturales que también van a desfilar. Y entonces, por eso llamamos al desfile cívico-cultural, para que se muestren las instituciones y se muestren los grupos culturales. Entonces, la idea es poder arrancar a las 4 de la tarde, esté o no estén todos ahí, pero arrancamos a las 4, ahí nos vamos acomodando. Secretario, otra de las recomendaciones de la comunidad, o sobre todo de los padres de familia que tienen niños pequeños, es que los colegios o los jardines infantiles pasen primero, porque el año pasado se veían todavía a las 10, 11 de la noche desfilando niños pequeños. Sí, eso era complicado. Precisamente este año nos reunimos, hace alrededor de un mes venimos haciendo la planeación con la gestora social y entonces dentro de eso establecimos unos criterios. Por ejemplo, todos los que son los colegios rurales van de primeros. ¿Por qué? Porque es que a ellos toca que… Llevarlos hasta las veredades, despacharlos a sus casas. Entonces, los recogemos temprano en las diferentes veredas, en los corregimientos, los traemos, desfilan de primero, los primeros bloques son los sectores rurales y después los recogemos nuevamente y los tenemos que trasladar hasta la casa, entonces para que no lleguen tan tarde a las casas. Y lo de los niños, les pedimos a todas las instituciones educativas que tienen niños menores que se inscribieran lo antes posible para que quedaran de primeros en la inscripción. ¿O sea que de acuerdo a las inscripciones que van saliendo? Sí, de acuerdo a las inscripciones van saliendo. O ese uno, por orden de llegada. Respetamos lo que tienen que ver esas condiciones, colocamos unos criterios muy estrictos a la hora de poderse inscribir. Se inscribe cada colegio y dependiendo de la inscripción es donde van a quedar. Son 43 instituciones, señor secretario, entre públicos y privadas. ¿Lo hacían las instituciones las que quisieran, las que ya tenían preparado todo lo que es el aniversario o esto era invitacional? No, nosotros convocamos a todas las instituciones educativas del municipio, oficiales y no oficiales, y el que quisiera participar. Estaba abierto toda la participación en el concurso. ¿Qué estamos viendo ahí, señor secretario? Ahí lo que estamos viendo es cómo es que van a estar armados los escuadrones, ¿cierto? Entonces, puede haber uno, dos, tres, cuatro, que son la ubicación de salida de las instituciones educativas por orden de inscripción. O sea, de acuerdo a cómo se hizo, llegaron a nosotros a las páginas de la alcaldía y las inscripciones por escrito. Y entonces, ahí se ven cómo es que se van armando, teniendo prioridad, como les decía anteriormente, lo del sector rural. Entonces, ahí se ve cómo se van armando. Vamos a estar ahí en la parte del Parque Camilo Torres Restrepo y vamos a ver, vamos a estar armando desde las cuatro de las tres y media, cuatro de la tarde, estamos armando todos los escuadrones para que puedan estar saliendo puntualmente a las cuatro de la tarde. ¿Dónde estará la tarima ubicada, la principal? Al frente del Hotel Vizcaya. Ajá. Carrera 16. 16. 16. Hay algo que alarga el desfile y es que sabemos que todas las bandas de todos los colegios hacen su acto y llevan meses ensayando para hacer el saludo al alcalde municipal y los honores al municipio y todo. Pero esto se demora mucho, hay quienes hacen esos protocolos muy largos. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con los colegios y decirles que hagan sus actos un poco más cortos o por lo menos hay quienes van con sus escuelas de teatro, sus cosas y ponen sus puestas en escena que hacen mucho más largo este momento y es lo que alarga el desfile? Sí. Hicimos el análisis con la última reunión que estuvo presente también nuestra gestora social e hicimos el análisis con las bandas. Ellos esperan hasta llegar a la tarima para poder hacer el acto. Sí, su espectáculo porque muchos de ellos son un espectáculo, una maravilla. ¿Y por qué no lo hacen a la mitad del desfile? Porque hacen el espectáculo única y exclusivamente para la tarima. Para el alcalde. Para las personas que están ahí alrededor de la tarima. ¿Y por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no lo hacemos, por ejemplo, en la mitad? Mientras que uno está actuando allá en la tarima, al frente de la tarima, ¿por qué los que están atrás, por qué no hacen su acto para las demás personas? Para los que van solamente los ven desfilar, no, yo les decía, hagan el acto. ¿Y qué dijeron? Y dijeron que sí, o sea, ellos están de acuerdo. Que van a tener un acto especial porque es que el acto especial ahí dura cinco minutos. Pero todos los que están a través del recorrido, los habitantes que se paran ahí y esperan que van, solamente los ven desfilar. Les decimos, hagan el espectáculo ahí antes. Háganlo en el transcurso del recorrido. El recorrido va a durar alrededor de media hora, ¿cierto? Entonces, en esa media hora ellos pueden hacer su exposición para la demás población. ¿Cuántas horas, cuál sería la duración prevista de este desfile? ¿De 4A? Nosotros estamos esperando que entre 8 y 9 de la noche, esperando que se puedan cumplir los tiempos, estaremos terminando. Donde sea 43 instituciones, 10 actos especiales o actos culturales. Los culturales son escuelas de teatro y de danza que van a estar también participando en el evento. Este, ustedes saben que de todas maneras el show que arma la Unipaz es un show fantástico. Ahí la Unipaz se viene especializando en ese tipo de actos y ellos van a cerrar el desfile. Entonces, como... ¿Ah, este año no la cierra la industrial? Lo que pasa es que culturalmente lo va a cerrar la Unipaz, pero la banda es la de la industria. La banda que cierra... Siempre ha sido, si no, espectacular. Nos quedaron pendientes otros croquis. ¿Cuáles? Por favor, vamos a ver si revisamos nuevamente. ¿Qué refiere este croquis? ¿Es el trayecto? Sí, es esto del trayecto. Es el trayecto que nos ubica cómo es que van a estar ubicados. Ahí sigue sobre la calle 52. Entonces, cómo es que se van a ir desfilando y cómo van a llegar hasta la parte del espacio para que se puedan hacer las presentaciones, los grupos. Y ahí darían como el giro a la salida de la actividad. Secretario, hay un espacio especial que también hizo mención de ese espacio del alcalde municipal y son unas graderías que se van a habilitar en el trayecto y en el transcurso del desfile. ¿Dónde van a estar ubicadas esas graderías y quiénes pueden hacer parte o quiénes pueden acceder a estos espacios especiales que va a habilitar la administración? Las graderías van a ser espacios para que la gente los pueda utilizar. Por lo general, esperar que tengamos el orden y que ese espacio sea utilizado más que todo por los niños para que puedan ver el espectáculo. Ese está en la calle 52 con la 22. 52 con 22, sí. Esa cuadra ahí entre la 22 y la 21, ¿cierto? Y 23. Y 23, 22 y 23. ¿Por San Vicente y Paul? Por esos lados. 22, no, más adelantico. Ahí... Allí no más. 22 con 22 con carrera 22. 22 con 22. ¿Y este cuál es? Ah, 24, 23, 22. Allí dos cuadras. Es ahí donde hay una panadería ubicada. ¿Por acá? ¿Por donde vive Maña de Mallorca? Exactamente. Saludos al pulpo. Qué buen punto de referencia al pulpo. Necesitarías a ver, para caerle ya al Maña de Mallorca. Yo quedé descuadrado donde vive Maña de Mallorca. Sí, yo vivo en Maña de Mallorca. Bueno, la 22, yo la ubico por la 22. Bueno, ahí van a quedar unas tarimas que van a poder ser utilizadas por la población para que tengan mejor... ...espacio de visibilidad, visibilizar el espectáculo. Resumamos un poco. Novedades, graderías, hay tiempos para las bandas, lo que va evidentemente a reducir un poco el desfile. Cinco minutos por cada... Porque si son cinco minutos por saludo y son 53 grupos, estamos hablando de cuatro horas cuarenta y un minutos solo en saludos, ¿no? Que es lo que se espera. Sí, pero es que no todas las instituciones tienen bandas. La que demora son las bandas. Es un promedio, digamos. Sí, es un promedio. ¿Qué otras novedades hay en este desfile? En esta vamos a interactuar constantemente con la comunidad. Como les decía ahorita en la conversación, la idea es que las bandas no esperen los cinco minutos, que hagan el recorrido actuando. Que le permitan a la comunidad que está más atrás disfrutar. Por ejemplo, en la 22, donde van a estar las tarimas, ahí pueden hacer su actuación para que toda la gente los vea. Entonces, esa es una de las novedades que nosotros esperamos que se cumplan y que nos puedan cada grupo, cada banda, cada persona que vaya a estar participando en el desfile, que lo vean. Porque es que eso es lo que todos los años las bandas practican es para este desfile, ¿cierto? Es hermoso. Y entonces ellos se quieren mostrar y uno lo entiende, ¿no? Ojalá pudiéramos tener un festival de bandas y mirar a ver cómo los ponemos a todos. Valdría la pena. A que marchen y a que se muestren. Pero ellos esperan, uno escucha por toda la ciudad en estos momentos, todo el mundo practicando, ¿cierto? Y es alegre, o sea, porque los muchachos se motivan por este tipo de actividad. ¿Hasta qué hora se tiene proyectado el desfile? Nosotros esperamos que entre nueve, entre ocho y media, nueve, diez de la noche, o sea, démosle ese margen ahí, porque es que si hacemos la cuenta, once, doce, no. No, no, vamos a tratar de hacerlo más puntuales. No falta el que se está preguntando a esta hora en casa, bueno, y por qué no invitaron a la policía, por qué no invitaron al ejército, que hace siempre su espectáculo, los bomberos, en fin. Ellos van a tener su propio espacio en otros escenarios. La idea de este específicamente es que fuera cívico-cultural. ¿El cívico-militar tradicionalmente es el 20 de julio? 20 de julio. O 7 de agosto también. También, sí. Secretario, los funcionarios de la administración, me refiero a la secretaria de despacho, ¿van a tener alguna participación ellos, alguna muestra cultural, se vinculan a esta? Sí, sí, los de la administración municipal, van a desfilar algunas personas de la administración municipal y ellos han venido también practicando sus danzas. Ellos van a estar dentro del recorrido como un espacio cultural y van a mostrar sus danzas.